qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es bioshock remastered estamos en la feria agrícola y tenemos que encontrar 17 muestras de encima mira del mapa que vale no es no es grande en sí lo que pasa que si está dividido en bastantes zonas son cuatro zonas así que veremos saber qué enemigos nos podemos encontrar aquí nuevos vale no tengo ni idea pero a ver aquí tenemos aquí tenemos un comentario del director y un y una little sister en este nivel vamos a encontrar a intentar encontrar amparo de arcadia no hay por aquí para aquí parme o sea tengo que bajar la la de ésta la la sensibilidad del ratón vale porque está un pelín alta a ver aquí qué hay oh eh agresiva es la tía no opté coma joder pero qué coño pasa aquí que pero qué putas grases de enemigos son hechos como que socor como que socor como que socor vale vale hostia puta pero qué coño es esto qué pasa aquí joder macho es que me están reventando por todas partes vamos a cambiar la munición al perdigón cero cero y ahí tiene que haber un vale cámara de vigilancia torreta misiles vale pirateamos madre que lo parió tío joder vaya comienzo de nivel vamos aquí hay que darse prisa eh hay que darse prisa porque no quiero que me que me coja el toro vale a ver que tengo por aquí vale subimos por aquí ahora no quiero que me fallen esto tiene que ser en plan super pro ya está perfecto venga ya tengo la torreta vale granada de fragmentación muy bien y y y y y mira 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 más munición tocha a munición tocha ahora tengo que hacerme con la cámara de vigilancia vale que supongo que espérate a ver que no puedo pasar por aquí no pit joder como me ve vale uh vale pirateamos venga vale tengo que darme prisa ahora tengo que darme prisa ahí para abajo esta vale ahora tengo que darle para la para allá bien ahora para abajo otra vez todo resto para abajo uno dos tres le damos ahora para acá y ahora eh donde está esta pieza vale aquí perfecto listo venga en plan rápido y veloz y ahora a recoger loot cigarrillo nada vendas tampoco vamos a revisar esto por aquí a ver las niñas con sus larguísimas agujas sus canciones poco eh pirateamos venga joder espera 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 que coño ostras habéis visto esto pero que puta mierda esta que no te da tiempo a reaccionar no te da tiempo a reaccionar es que son muy yo no lo entiendo no lo entiendo joder macho vale ahora tengo que tirar para arriba ahora tengo que tirar para arriba otra vez para arriba vale ahora joder complicado eh complicado complicado vamos otra vez para acá vale ahora tenemos que subir con esta tenemos que subir otra vez para acá tenemos que girar esto para acá y ya está listo vale ahora las vendas caben aquí si las puedo coger listo espera por aquí a ver si hay algo de loot merlot nada merlot nada por aquí puta madre venga venga vale lo tenemos lo tenemos lo tenemos vale ahora vamos a empezar ya aquí a poner piecitas eh a poner piecitas ahora subimos tenemos que subir por aquí bien todo el resto para arriba todo el resto para arriba para acá bien y ahora otro más venga listo todo en plan super rápido que no tenemos aquí tiempo que perder eh aquí un botequín vale perfecto voy aquí una puta niña vale vale bien importante importante y un punto a mi favor tenemos tenemos a la niña aquí al lado y el punto a mi favor es que tengo ya muchas torretas conquistadas tengo tres creo dos o tres aparte la cámara de vigilancia y eso quiere decir de que aquí mierda estoy aquí jodido eh no 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 estoy super jodido aquí joder macho no va rápido esto cojones joder 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 macho para un poquito hostias vale nitrógeno líquido a ver tengo que atraerlo toma niña esa puta vale vale ya viene para acá ya viene para acá ya viene para acá ahora la torreta lo reventará vale vale venga 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 me tengo que electrocutarlo ahí toma calambrazo ahí 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 venga 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 reventalo venga reventalo venga reventalo reventalo venga ahí recargamos venga 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 no recarga recarga bien toma ya toma ya estrategia a tomar por culo niña apestosa madre mía estrategia al máximo reventada venga para mí venga para mí los puntitos ya venga ya lo tengo aquí hostia mira es que me ha reventado la torreta eh me ha reventado la torreta he gastado un botiquín pero no pasa nada porque tengo aquí esta de aquí bien vamos a recargar a ver tengo el uno recargamos el dos el tres vale cuatro cinco vale perfecto vamos a coger la pistolita aquí hay más cositas en diez años que llevo en este tururio he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo pero incluso en el fondo de este acuario un hombre necesita principios el patético gilipollas de la bodega Wobly ha empezado a aguar este horrible vino a aguarlo cuando me encarré con él al respecto me dijo aquí hay dos cuerpos no me hacen nada nada de gracia porque yo creo que estos dos cuerpos se van a levantar o no aquí hay una cámara de vigilancia ahora tenemos ahí vale vale bien 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 ahí va ahora tengo que hacerlo esto rápido vale tengo que hacerlo muy rápido porque esto va a toda bueno a toda hostia no no es para tanto pero sí como te despistes te jode vivo como te despistes te jode vivo ahí va listo ahora gira para allá pirateamos también esto venga 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 vale ahora tenemos que dar para allá todo recto vale para acá otra vez para acá ahora tenemos que bajar para abajo para abajo otra vez para abajo tenemos que girar para acá giramos para donde está la pieza esta donde está la pieza esta me falta una pieza por aquí me falta una pieza vale esta esta es joe que no la había visto ya ya tenemos aquí más más seguridad para mí hostias 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 hostia puta hostia puta hostia puta que va aquí yo joder joder tío si es que no puede ser coño me cago en la puta madre de las putas bombas tío joder macho que presión eh no que hago en su puta madre joder mierda tío como coño se hace esto si es que aquí no te dejan espacio anda la mierda hombre anda la mierda venga voy a voy a carcearme un una mierda esta una pistola pirata de esta de los cojones y ya esta que puta mierda es esto tío si es que si es que no te dejan ya ni espacio para que asco tío que asco vamos que puta farsa es eso tío que puta farsa vamos como coño se hace eso venga diéndelo tú explícamelo explícamelo vamos voy a probar otra vez voy a probar otra vez ya de cabezonería mira 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 es que es que no te da tiempo no te da tiempo hostias ven al carajo ya la toma por culo la puta madre ya de la mierda esta venga otra vez a pirate a ver ahora joder 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 macho joder alucinante 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 vamos cada vez se está volviendo mucho más difícil esto y es una auténtica puta mierda es una auténtica puta mierda vamos mira de proximidad venga proyectiles de pistola perdigón botiquí me voy a coger un botiquí vamos a probar otra vez a ver si no muero a ver si no muero esto tengo que hacer yo por mis huevos que lo tengo que hacer va super rápido joder tío joder tu puta madre mira mira como se hace esto como coño se hace esto como 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 se hace esto no 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 me lo explico no me lo explico mira pues nada pues pistola piratadora de esta de mierda y a mamarla coño es esto vale aquí hay alguien esto que coño es estoy abajo vale eso es un boss un boss o algo tranquilo 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 joder sin pistola no por culo esto es para craftear inventar objetos bien bien coño bien ¿dónde coño salen tantos hippies? bien bien ¿dónde coño salen tantos? a ver aquí que había vamos a ver pirateamos vale esto ya más facilito supongo para acá para acá arriba venga venga pirateamos ahora vamos a inventar ahí va pirateadora automática vamos a coger otra y perdigón explosivo venga podemos piratear otra venga ahora sí vamos a por la puta caja fuerte de mierda ¿cuál es la mayor mentira jamás creada? ¿cuál es la obstinidad? ah ah agua de si la ha encontrado 3 de 7 vale ¿esta es la encima? toma por culo ya y ahora verás como me da una puta mierda verás como me da una puta mierda para lo difícil que es mira agua destirada la omega vale 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 bueno 97 dólares pues mira mira vale si estaba si estaba difícil sería por algo es por aquí que hay mira aquí una grabadora de esta ¿verdad? las niñas deben permanecer funcionales para producir adam de forma efectiva esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables me siento muy incómoda a su alrededor venga vale comprar objetos nada verlo nada ay tu puta madre estoy tomando cabrón tu puta hay 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 un agua allí hay un agua allí mire 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 la tenemos ya 6 me queda una esta era para aquí arriba vale me queda ay mierda su puta madre me he comido toda la trampa desactivar alarmas no para que si son mías no son mías bien ya la tengo todas las aguas destiladas en todas toma capullo comete esa por aquí mira aquí más aguas destiladas oye pues había un montón o sea que no son 7 justas claro puedo bajar por allí que coño es eso batería vale y que hay era ahí más agua destilada allí no sé dónde cojones estoy esto es grandísimo mierda cogió cigarrillos no si cigarrillos estoy gilipollas cogemos agua destilada que supongo que se podrán vender o algo digo yo podemos piratearlo también esto tiramos esto para acá ahora tenemos que subir esto yo creo que es fácil esta si es fácil esta si es bastante fácil ahora café bien vamos a ver ahora por aquí cigarrillos nada más agua más agua destilada bien cogemos muchas cositas por aquí todo lo que sea ítems de crafteo bienvenido sean cigarrillos joder vale venga que tengo que hacer ahora más allá de la feria agrícola entonces yo donde tengo que ah este es mi objetivo vale 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 pero bueno voy a investigar ya lo que me queda cámara cámara de seguridad por allí me lo tengo vale vamos a intentar bajar por aquí rápido vale vamos a intentar bajar por aquí rápido acá bien para acá otra vez para acá tenemos que bajar ahora así y otro para abajo ya está bien camino rápido perfecto ya tenemos cámara de seguridad aquí he dado la vuelta qué coño hay aquí a ver me ha salido aquí algo a ver me ha salido aquí algo no sé si se ha caído o qué pero me ha salido aquí algo vale sí he dado la vuelta esto es por donde yo he bajado antes así que nada vamos a ver por aquí esto qué coño era mira aquí va bien 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 esto es mejoras 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 bien voy a aumentar voy a aumentar el daño del lanzagranada perfecto prefiero siempre daño esto a ver prefiero siempre daño eh intercambiar mejoras genéticas no esto vale voy a salir bastante cargadito aquí de cosas eh pero bastante cargaditos mira 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 esto es lo que yo pero quiere subir leches aquí está aquí está la cinta del director napal 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 hostia se he cogido bastante napal aquí vale no puedo vale se ha activado una clase de enemigo aquí puta puérete cabrona cabrona vale vale vengan aquí arriba joder que estrés registrar vale hay que revisarlo todo muy bien porque hay tantas cosas que nos podemos dejar atrás que resultaría bastante jodido el tener que volver para atrás porque nos dejamos algo vale ahora es donde tengo que ir yo vale es para allá no voy para acá no bueno voy a seguir la flechita para no entretenerme mucho ni alargar el vídeo ya venga pero aquí he escuchado a alguien vale vale coño quien coño puta joder joder la que me la que me había liado un momento la que me había liado en un puto momento ha sido todo perfecto para él porque ha disparado aquí cabe un barril me ha incinerado vamos a cambiar de munición o sea la vez abeja abejas es coño que me pican que me pican coño hostia puta cabronas vale intercambiar mejoras genéticas no vale vale te hago un tu puta madre mira coño ya venga venga ya hombre que fuego vale me voy me voy me voy me voy porque me están picando hasta los huevos uh su puta madre yo no me meto ahí vale control de humo esto tiene que que tranquilizarlas que me han dejado en la mierda eh esto es lo que quiero reventarte la puta cara esto es lo que quiero que puta hostia puta toqueme ah ah eh eh hostia 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 puta hostias hostias hostia puta hostia puta coño que que cable me voy me voy me voy me voy me voy me voy dios es que me van a salir es que me están reventando me están reventando tu puta madre quita asquerosa coño a puta tú no si yo no huyo venga asquerosa a puta joder joder la que me han dado en un puto momento me han puesto los alas así me han puesto todos los ojos de puta comprar mejora si ranura de plasmido a ver cuanto tengo 160 eh ranura de tónico físico si los dos estos y joderla que me han dado las putas abejas de mierda no me toques los huevos que te he puesto humo eh botiquín botiquín proyectiles 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 joder voy a comprar un montón de cosas joder 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 otra vez venga cuantas me quedan vale tengo que darme mucha prisa hay que me queda por registrar vale caja fuerte está ya ya fuera espera coño quitas a puta coño vale vale a ver hay un terminal crea el vector lazaro tengo que ir ahora vale aquí ya ha terminado voy a recargar puta madre vamos la que me han dado la que me han dado en un puto momento de mierda vamos vale voy a voy a revisar más más a fondo porque seguramente me habré dejado objetos mira no quiero dejarme nada napal barrita energética bien bien munición aquí tiene que haber más pues de kim vale perfecto joder 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 me voy 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 Joder Vale Hay un terminal U Invent en el despacho de Langford En el despacho de Langford ¿Dónde coño hay? Ah, vale U Invent, vale, es esta señal Entonces yo donde estoy ahora mismo ¿Vale? Tengo que tirar para la derecha Vale, bien, puedo tirarme para la derecha ¡Ay, tu puta madre, hija puta! ¡Joder! Aquí tenemos una cámara de vigilancia roja Que no es mía ¿Qué es cadáver? ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Anda, quieto, parado! Ahora vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por aquí Vamos a darle para acá Para acá otra vez, venga Ahora bajamos Bajamos por aquí Y ahora otra vez para acá Ahí va, listo, venga ¡Guau! ¡Caja fuerte, venga! Bien, 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 bien Ahí Justo a tiempo Justo Balas perforantes Ya, pues voy a usar Balas perforantes Porque lo tengo al máximo Así que así voy gastando Por aquí tiene que haber Un invent de este Que este no es Ah, no, espérate Para allá Dale, pira Por aquí No ¿Por dónde es? ¿Por allá? Ahora todo recto Vale Vale, todo recto Por aquí ¡Eh, mira, mira, mira! Vale, muy bien A ver Esto vamos a quitarlo por ahora Vamos a piratear esto Vale, esto es por aquí Esto es por aquí ¡Ey! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, puta! ¡Venga! Vale, vale, vale Otra pieza más Esta, esta, esta Lo están reventando Bien ¡Spector Lázaro! Esto es, ¿no? A ver ¿Cuánto puedo craftear yo aquí? Una munición perforante No A ver Vale Bien Objetivo cumplido Y ahora tengo que La barrita energética aquí ¿Qué me mandan ahora? Bueno, pues De momento Se va a quedar aquí El vídeo Feria Agrícola Elegir Y Sobrescribimos Me está encantando El juego A mí sinceramente Me parece una auténtica pasada El juego Es muy divertido Muy adictivo Me encantan Las mecánicas que tiene Y Me hubiera gustado ¿Vale? Porque yo tengo ya Pensamiento De De hacer directos No sé todavía En qué plataforma hacerlo Porque Me lo tengo que pensar Muy bien Si en Facebook Youtube Twitch Yo No tengo ni puñetera idea De cómo configurar La cámara Los bits O sea Todo lo que conlleva Hacer directos ¿Vale? No sé cómo hacerlo Tengo que mirarlo Y la verdad Es que me va a costar Y ya que lo voy a hacer Quiero también Centrarme En una plataforma Que Se adecue A mí ¿Vale? Todavía no sé dónde hacerlo Pero pronto tendremos Directos Pronto empezaré ya A hacer directos Y Youtube Lo dejaré Para Para Pasar Estos directos A Youtube Pero como unos mejores momentos ¿Vale? No No vídeos largos Y demás Porque Youtube A nivel A nivel Para el usuario O sea Para nosotros Es una auténtica mierda Nos pone Muchas pegas Muchas restricciones Youtube Antes Antes Si Si valía la pena Pero ahora Es una auténtica mierda Es una auténtica mierda Para crecer Para ganar dinero Para todo Es una auténtica mierda Pero bueno Es lo que hay Y yo empecé en Youtube Bueno de hecho Si con Youtube Evidentemente Y nada Y veremos a ver Que plataforma Utilizo O O me decido Para subir directos Pero bueno Lo dicho Este juego me encanta Y la verdad es que Estoy deseando ver Como termina Para subir El 2 Y seguramente El BioShock 2 Seguramente Ya Lo subiré A la plataforma De directos Seguramente Seguramente Porque Ya tengo pensado Para el mes que viene Empezar a hacer directos Vale Nada más que empiece El mes que viene Voy a ver Como va Cada cosa Como Configurar El micro La cámara Todo Vale Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima